Bueno, Macarena Rodríguez, después de la victoria por 1-0 ante Banco Nación, un partido muy disputado, muy peleado hasta el final, ¿qué análisis podés hacer? La verdad que sí, es lo que decís vos, con Banco siempre salen estos partidos, son muy duros, son chicas que corren mucho, que hacen el juego muy vertical, y nada, tratamos de siempre frenar sus contragolpes, creo que nos dio resultado, me parece que el segundo tiempo faltó tener un poco más la pelota, sobre todo en el medio, y no querer buscar tantos pases adelante, porque bueno, se hizo un partido y de vuelta. Igual rescato en eso, que nos defendimos muy bien, y mantuvimos el arco en cero, que es importante. Y también poder mantener ese gol que anotaron, también por la mínima diferencia. Sí, no, obvio, y aparte, esta era una fecha clave, sabiendo que Egeva había ganado ayer, contra su rival, así que, nada, teníamos que llevar unos tres puntos, estamos en nuestra casa, y creo que hay que mantener esa diferencia, así que, Dios.